Ahora es a mí a la que me falta un atuendo de acorde, ¿eh? No estoy a la altura de semejantes invitados ahora con tal vestimenta. Romina, sos un referente. Te lo puedo decir porque vivo con cuatro mujeres y me dicen eso. Seguimos en esta mesa de análisis internacional con Leo Arari desde París y Gustavo Calvo aquí en Estudios. El tema ahora es otro, nos lleva a una noticia que se acaba de confirmar, acaba de ser el acto protocolar. Finlandia se convirtió hoy en el miembro número 31 de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una ampliación que duplica la extensión de la frontera de la alianza con Rusia y a la cual Moscú prometió responder. Con el ingreso de Finlandia, consecuencia directa de la invasión rusa de Ucrania, la OTAN suma 1.300 kilómetros adicionales de frontera directa con Rusia. Finlandia aporta también a la OTAN un contingente de 280.000 soldados y uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. El Kremlin dijo ver en ello ya un nuevo agravamiento de la situación, ya que la ampliación de la OTAN es un ataque a nuestra seguridad y a nuestros intereses nacionales. Esto nos obliga a tomar contramedidas, apunto. Mañana miércoles, la bandera de Finlandia será izada en la sede de la OTAN en Bruselas, lo que simbólicamente sellará su proceso de integración a la institución transatlántica. El año pasado, tras la invasión rusa de Ucrania, los países de la OTAN invitaron formalmente a Finlandia y a Suecia a adherir en forma plena a la alianza. Suecia aún tendrá que seguir negociando, ya que su candidatura de adhesión se está viendo vetada por ahora por Turquía y Hungría. El presidente ruso, Vladimir Putin, quería cerrar la puerta de la OTAN. Ahora mostramos al mundo que ha fracasado, que las agresiones y la intimidación no funcionan, dijo hace instantes el secretario general de la alianza, Jen Stoltenberg. Finlandia ahora tiene los más fuertes amigos y aliados en el mundo, enfatizó. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que era verdaderamente un día histórico y añadió que el paso fue posible por la invasión rusa a Ucrania. La adhesión formal de Finlandia a la OTAN significa que el país queda automáticamente protegido por el famoso artículo 5 de la alianza, que considera un ataque a uno de los países miembros como un ataque contra todos ellos. Durante décadas y a pesar de su historia y histórica situación de tensión con Rusia, Finlandia optó por ser apenas un asociado de la OTAN, pero la ofensiva de Rusia en Ucrania convenció al país de la conveniencia de abordar y de abandonar su política de no alineamiento automático y buscar entonces la protección de la alianza. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad y ya esta respuesta de parte de Rusia? ¿Qué significa sobre todo este paso que da Finlandia y que Suecia intenta dar? Pero vamos con esta novedad de último momento, con esta incorporación ahora. Gustavo, ¿querés arrancar vos ahora? Sí. Más allá un poco de los fuegos artificiales a ambos lados, una primera frase de aproximación sería que esto es un paso más dentro de la reordenación que están teniendo los países en este tránsito hacia un nuevo orden mundial. Es decir, los países europeos que no estaban dentro de la OTAN, estén o no en la Unión Europea, están empezando a ver su perfil militar, ponerlo bajo atención ante la inminencia de un peligro ruso. Me parece que hay un poco de percepción de riesgo exagerado allí, pero no está mal que los países atiendan su seguridad. obviamente todo inscripto dentro de una política y una resolución o toma de decisiones a nivel militar que siempre parte de Estados Unidos. Muchos de estos países están genuinamente asustados, otros están asustados porque los hacen asustar. Seamos honestos. Desde el punto de vista ruso, sí, hay 1.300 kilómetros más con los cuales debe prestar atención. Será otra excusa para poder desplegar armamentos sobre esa frontera. Luego será otra excusa para que a su vez la OTAN refuerce el ejército finlandés. Desde el punto de vista estratégico... Me quedé impresionada, ahora que mencionaste el ejército finlandés, me quedé impresionada, 280.000 soldados y tiene uno de los mayores arsenales de artillería en Europa. Sí, en realidad tiene 12.000 soldados estables, pero puede movilizar hasta 280.000 y utilizando reservistas puede llegar a 600.000. Tiene una capacidad logística muy interesante, pero no es un adversario militar de Rusia, ni los finlandeses se perciben así. Finlandia tiene un juego ambivalente, pero en el buen sentido. Es decir, se ha integrado mucho a la Unión Europea. Tiene buenas relaciones con la OTAN desde hace tiempo. Incluso ha prestado sus tropas para hacer misiones de paz en los Balcanes de la OTAN, sin pertenecer a la OTAN. Tiene buenas relaciones con la mayoría de los miembros militares de la OTAN, las fuerzas militares, sobre todo los franceses y los españoles, que son los generadores y vendedores de armas del continente. Y por otro lado también, a pesar de esa tensión histórica que se maneja con Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia tiene un departamento exclusivo para relaciones con Rusia. Ellos son conscientes de que tienen una complementación económica bastante interesante en los últimos años con los rusos, que obviamente se cortó en estos tiempos. Así que Finlandia, si bien es un adversario desde el punto de vista, podríamos llamarle ideológico, o el alineamiento que hay hoy, no era un enemigo de Rusia. Y Rusia va a defender esa frontera, se va a armar. Finlandia va a hacer una movilización de tropas en el sentido de poner sobre terreno muchos reservistas para ver cómo funciona su logística. Se aportará además a la OTAN, lo que tú dices, tiene buena artillería, tiene F-16 que va a cambiar por F-35, es decir, la aviación iba ya en camino de ser muy potente. Y desde el punto de vista de la posición estratégica defensiva y ofensiva con Rusia, agrega un flanco más. No me parece ni que hubiera un peligro real de un avance ruso sobre ese territorio, ni me parece que esa frontera vaya a ser fuente de conflictos. El caso de Suecia es diferente en el sentido de cierta animosidad sueca hacia Turquía, cierta identificación con los exiliados, sobre todo kurdos, que están en el territorio sueco. Y quizás por eso Turquía optó por separar los dos temas, ¿no? Es decir, el tema de Suecia y el tema de Finlandia. En el caso de Finlandia ha modificado sus leyes antiterroristas, ha modificado parte de sus leyes en cuanto a inmigración, y a juicio de Erdogan era positivo separar los tantos, aceptar a Finlandia y centrar el foco en Suecia. Pero en el camino viene el lado político de todo esto en cada uno de esos países. El 14 de mayo hay elecciones en Turquía y ya hubo elecciones en Finlandia. Y eso lo dejo para una segunda intervención. Dale. ¿Leo? Estoy de acuerdo con todo. Siempre en el factual... Me voy, me voy. Es la corbata. Es la corbata. La corbata no se puede hacer de acuerdo. Y decir lo más importante, y es que por unas pocas semanas más, seguirán teniendo la primer ministra más joven y más bonita del planeta, lo que no es poca cosa. Sí, sí, ya mencioné las elecciones. Decirlo tú, decirlo tú. Perdió las elecciones por hacer muchas fiestas. Pero no sé si no valía la pena. Porque tiene pinta de estar muy contenta siempre. No, todo lo que has dicho es correcto. Hace unos pocos meses nosotros mismos, hablando de la guerra en Ucrania, mencionábamos como una salida posible la finlandización de Ucrania. Usando como un, si fuera posible, la experiencia finlandesa que ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, de una neutralidad y una no agresividad patente frente a la Unión Soviética, que le permitió abrirse más hacia el occidente. y mantuvo esa neutralidad, nunca votó en contra en los organismos internacionales y cosas así. En aquellos lugares que no eran estratégicos parecían aliados y en otros lugares disimulaban los antagonismos y con eso a Finlandia le fue muy bien. Pero ahora cambiaron las circunstancias y, bueno, eso ya lo explicó Gustavo, no voy a volver sobre eso. El asunto complicado es que la OTAN tenía 1.300 kilómetros de fronteras con Rusia, ahora tiene el doble, 2.650, todavía un poquito más. Tenía seis unidades rusas que cubrían toda la frontera, digamos, de manera relajada. No, 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 belicosa. Con la guerra de Ucrania, de las seis unidades, se llevaron cinco. Queda solo una. Ahora van a tener que reforzarlos, porque cambia la calidad de la frontera. Y esto, los militares lo saben muy bien. Ya Finlandia no está dentro de la finlandización, es decir, esa neutralidad activa, está dentro del otro polo, del antagonismo. Entonces, esto es un factor más de tensión a nivel internacional. Y un problema más para Putin. No hay que olvidarse que todas las guerras en Europa, las guerras modernas, fueron intercapitalistas. No fueron entre el comunismo y el capitalismo, excepto la Guerra Fría. Y ahora estamos con una Rusia capitalista, lo que significa que nos estamos acercando más a las piezas que construyen un contexto posible de peligro de guerra. Un poco más que el que hay hoy, o que el que había ayer. Yo creo que hay que estar muy atento y hay que estar consciente de esto para ser sensible a cualquier medida que contribuyan a la paz. Dos o tres cositas, apuntando a lo que decía Leo. Pero el contexto de guerra está. No hay que ser dramático en decirlo, es dramático, pero hay que tratar de analizarlo fríamente. Repito lo que decía recién, ¿no? El Kremlin dijo que ve en este paso un nuevo agravamiento de la situación y es un ataque a nuestra seguridad y a nuestros intereses nacionales. Esto nos obliga a tomar contramedidas. Ahora, la hipótesis de conflicto de Estados Unidos y occidente es China, no Rusia. Es increíble como Putin, sabiéndolo o no sabiéndolo, cambió la agenda. El giro al Pacífico de Estados Unidos se sigue demorando y se sigue demorando porque no puede resolver el problema en el terreno europeo. El peligro de Finlandia, hay gente que dice, bueno, es lo mismo que con Ucrania, puede ser invadido. Hay que entender una cosa y mirar un poco el mapa. Tanto Ucrania como Bielorrusia están en plena llanura europea. Por allí entraron todos los que invadieron Rusia. Por eso Bielorrusia y Ucrania es tan importante para Rusia, porque por esa llanura se pasa rápido en verano y en primavera. Muy rápido. Por allí pasó Napoleón, Hitler, todos. Y por allí también los rusos pasaron cuando en la Segunda Guerra Mundial atacaron. Entonces, para eso, estratégicamente esa zona es muy sensible. Además, Ucrania no formaba parte de la Unión Europea. Finlandia forma parte de la Unión Europea. Y dentro de Finlandia, la caída de Marín, no sé si va a caer porque hay una especie de... Los números dan para una especie de coalición muy improbable, pero supongamos que caiga, no importa. Se debe más al manejo interno y económico, en realidad, que al manejo de esta crisis europea. Finlandia, en realidad, al pertenecer a la Unión Europea, por el artículo 42 del Tratado de Lisboa, tiene firmado con los europeos una acción de defensa mutua. Es decir, sin transformarse en el gran enemigo ruso, integrando la OTAN, tenía ciertas seguridades de defensa. Así que ya estaba cubierto. Y esas son voces que dentro de Finlandia... No, ojo, ojo, eh. Esas son voces que dentro de Finlandia le dicen al gobierno... Ya estoy contigo. Le dicen al gobierno finlandés, si nosotros hubiéramos tenido un ataque ruso, había muchas argumentaciones por la propia OTAN y por la propia Unión Europea para organizar un sistema de defensa de Finlandia. La firma no era tan, tan, tan necesaria para aparecer en la vidriera de los primeros enemigos del Kremlin. No sé si es cierto, no sé si es cierto, pero quiero arrimar esas voces. Sí, perdón. No, está todo bien, excepto de que hay que hacer una aclaración. Decime. Está claro que tanto Europa como la OTAN hubieran hecho como están haciendo con Ucrania ahora. Claro, sí, sí, está bien. Pero hay mayor razón porque, ¿qué cosa? Lo están ayudando, pero es otra cosa. Ahora, hay una frontera nuclear entre la OTAN y Rusia, porque siendo miembro de la OTAN tienen derecho a poner armamento nuclear. Entonces lo tienen en la puerta. Eso es cierto, eso es cierto. Y está al lado de Moscú. Ojo, es más báltico eso. Es un ratito. Son instantes de poeta. ¿Estás de acuerdo, Leo, que de todas formas el pulso estratégico de Finlandia es diferente al de Ucrania para el Kremlin, no? Sí, sí, solamente quiero decir que la percepción de peligro del lado ruso es mayor que la que nos parece a nosotros. Porque para ellos se les vuelve 1.300 kilómetros en donde puede haber cohetes con cargas nucleares. Hoy en día es la mejor artillería, no es por casualidad que es la mejor artillería de Europa la que tiene Finlandia. Porque tiene 1.300 kilómetros apuntando para Rusia. Pero era con cañones. Claro. Ahora, lo que es increíble de este juego de tronos, Romina, es el 14 de mayo hay elecciones en Turquía. Erdogan está entre 10 y 14 puntos abajo de Kirida Droglu. Nunca me sale. Bueno, el amigo Kemal. Vamos a dejarlo así. Está armando una alianza o una coalición para tratar de llegar a ganar esas elecciones. La gran excusa de Turquía para no admitir ni a Finlandia ni a Suecia en Lothan era que de alguna manera protegían a los que ellos llaman terroristas kurdos. Esta semana está firmando un acuerdo Erdogan para terminar de armar su coalición y logrando la firma Udapar, que es un partido kurdo-islamista en Turquía. Es decir, todo vale. Leo, ¿querés agregar algo? Todo vale, me parece casi poético. Casi todo vale. No, hay un reordenamiento obvio. Estamos teniendo los resultados positivos y deseados del Pentágono y del Departamento de Estado, que es afirmar las alianzas en Europa, enfocar el armamento hacia Rusia y bloquearlo de la manera para la cual están hechos los organismos internacionales. En el caso de especie, la OTAN. O sea, si uno mira el mapa, es espeluznante, porque hasta la caída de la Unión Soviética hay una línea norte-sur y diez años después hay otra línea norte-sur, pero mil kilómetros más adentro hacia el oriente, es decir, más cerca de Moscú. Y es un bloque, con un único freno en el medio, Bielorrusia y Ucrania, que están, como sabemos, en juego. Si no, todo el resto es un avance espectacular del occidente sobre Rusia. De ahí la percepción de los rusos de cercanía, ¿no? Que los venimos diciendo desde el año pasado, Leo. Cuando hablamos de política, hablamos de geopolítica, y cuando hablamos de geopolítica, hablamos de territorio. Y cuando hablamos de territorio, ahí tenés no sé cuántos cientos de miles de kilómetros cuadrados y de kilómetros de frontera nuevos y corridos hacia el este. Es decir, no solo una percepción, una amenaza mayor para Rusia. Eso explica, eso no justifica nada. No, no, no. Explica simplemente las relaciones de fuerza como se van poniendo. Es parte del nuevo orden. Gustavo Calvoleo Arari, gracias, gracias por esta mesa de análisis internacional. Hoy en dos tiempos, volvemos a contactarnos, capaz que esta semana mismo, porque estamos con un ojo ahí en Nueva York, ¿no? Con lo que pasa con Donald Trump y esto que va a pasar hoy. Esta comparecencia ante el juez de Nueva York para escuchar los cargos por los que será procesado, por ejemplo. Sí, yo aprovecho para invitar a los amigos a escucharnos hoy a las 15 horas, donde vamos a hablar de Venezuela, Chile y Trump. Te lo resumo así, con tres palabras. Perfecto, porque claro, todo va a estar aconteciendo ahí, sobre la hora casi de la hora global, ¿no? En tiempo real. En tiempo real. Que hoy las comunicaciones lo permiten. Nosotros volvemos con ustedes dos, seguramente mañana o el jueves a más tardar para analizar este otro tema del panorama internacional. Entonces, porque es, claro, la primera imputación penal a un expresidente estadounidense. Así que allí vamos a estar mirando también lo que acontece. Un abrazo a los dos y gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Gracias, Leo. Chao, me saco la corbata. Sacate la corbata, ya te damos permiso. Un abrazo. Un abrazo.